¡Hola, YouTube! ¡Hola! Estamos hoy con la segunda ronda. La primera partida es un sin evidencias 2.0. Es decir, es como el anterior sin evidencias, pero un poco más complicado. Es en la granja, en la Grafton. Es en la Grafton. Y tenemos, de diferencia, que no hay pantalla. ¡Ivan, ¿qué coño haces? Iván está en plan el nene que quiere que le miren todo el rato en la reunión, que está así. Cuando hay adultos, pues igual. Vamos, sin pantalla, con Ouija y en la Grafton. Así que, picantón, vamos a configurarlo. Vamos a editar. ¡Configúrelo, hija! Ajustes de pesadilla. Fantasma sin pruebas. Aquí obtener pruebas cero. Y solamente hay que configurar la Ouija, porque vamos a ir con el cuadro desactivado. Vale, la Ouija. Aplicamos, se queda en 7.30. Y en la Grafton. Así que, cuando quieras, le damos. ¡Vamos! Adentro. A ver si nos sale una buena granja. La granja está realmente maldita para grabar en YouTube. No sé qué pasa, pero las granjas están malditas. La granja tiene dos partes para YouTube. Una es, te toca una sombra que no hace nada durante media hora o te mueres a los 7 minutos. No hay un punto medio. Está maldita. No se puede grabar granjas para YouTube. No se puede, no se puede. Es que YouTube y granjas no son... Hay un contrato ahí que no se ve. Que no lo ha leído nadie, pero es así. No se puede. Letra chica. Vale. Recordemos que hay que hacer las misiones secundarias. Tenemos a Ronald Winter, por lo que sabemos que esto es un jantu. Es un jantu. Detecta un micrófono parabólico, fotofantasma y MF. Vale. Me voy a llevar... ¿Detecta un micrófono parabólico? Sí, sí, sí. Sí. ¿Algún problema? Mira, ya está detectado. Vámonos. Está nevando, ¿vale? Está nevando. Vale. Ideal para el jantu. Exacto. Es que es un jantu. Vale. En 3, 2, 1... Vamos. ¿Qué tiempo teníamos para hacer esto? 30 minutos. 30 minutazos. Vamos. Vale. Voy a la zona de la ouija. Que hay ouija, pero no hay pentáculo. O sea... Me refería a luces. No hay pentáculo. Let's go. Vale. Me refería a cuadro de luz, ¿vale? O sea, es cuadro de luz de potorro que es pentáculo. De Texas, perdón. Cuadro de luz de Texas, que es pentáculo. Exacto. Es al revés. Pentáculo de Texas, que es cuadro de luz. Lo has dicho todo mal. Madre de la morelbos. Estoy buscando hueso. Me voy a estar viendo el contrario. Soy yourself, vale. Yo también. Voy para arriba, mejor. Vale, voy a ir a cocina. ¡Ay! Los probos están ahí atrás, por cierto. Sí, me he imaginado. Es el pentáculo de Texas. Exacto. Show yourself. Where are you? Give us a sign, Winter. Qué calma, por favor. A ver. Show yourself. No hay escondita. Hay escondita en Ouija, por cierto. Al ladito del pentáculo, justo. Show yourself. Give us a sign. No veo hueso aquí. Voy a comedor, ¿vale? Dale. Yo estoy revisando arriba. Estoy en el baño ahora mismo. Show yourself. Give us a sign. El baño parece limpio. También Nancy. Voy a proceder a ir a la habitación master. De arriba y atrás. Vale. Show yourself. Aquí lo tenemos. ¿Tienes hueso? No. Show yourself. ¿Has dicho aquí lo tenemos? Give us a sign. ¿Has ido a Voodoo? No, sí, sí. Ah, vale. Tengo escondite también en taquillas de arriba y hueso todavía no aparece. Estar en Twins. Voy a Twins. No he entrado en Twins. Yo he entrado, pero no lo he visto, ¿eh? ¿Has entrado en Twins? He entrado en Twins. No estará en la master, ¿no? Yo he mirado en master y... Bueno, perdón. No he mirado el baño de master, ¿eh? En el baño de master siempre está el hueso, ¿eh? Sí. Hay algo que hay. Sí. Un 80% de las veces está en el baño del master. Del Twins. Vale, arriba parece todo limpito, ¿eh? Que no está aquí. Vale. Ok, voy al baño de master. Voy a buscar el comedor. Todavía no hay señales de bicho, ¿eh? Vamos dos minutos. Sí, no ha hecho nada. No hay señales del bicho. Pues en master tampoco veo yo el hueso en baño de master, ¿eh? Voy a revisar acá atrás en... En donde plomos. Vale, he mirado, pero no. Ya había revisado, pero... Sí, pero bueno, por si acaso. Show yourself. Give us a sign. No lo veo. Tampoco fantasma, ¿eh? No. Yo estoy en las dos cosas. Fantasma no ha dicho aún nada. No ha dicho animo. No. Pero como Nati Peluso. No, como el que habla Nati Peluso en la canción. Que dice, manda mensaje a mi... Show yourself. Sí, sí. Sí, sí. Sí, a todo. Y me se sale. Vale, vamos a ver. Voy a revisar master porque seguro que está acá, ¿eh? Bueno, yo estoy arriba. Uy, ¿cómo lo encuentre? Yo no lo he visto en master. Uy, ¿cómo lo encuentre yo, eh? Show yourself. Pues yo no lo he visto. Voy a baño. Pero cualquier cosa le podemos preguntar a la Ouija también, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero bueno. Para no bajar cordura así de primeras. Se me acaba de apagar la vela. Vale, yo todavía tengo vela, ¿eh? Vale, pero se me ha apagado natural, ¿no? No hay misión así. Sí, me imagino por la cantidad de tiempo. Sí, yo deduzco que también. Que vamos. Yo creo que sí. Ya está... La mía debe estar a punto de caducar también, ¿eh? Sí, me imagino que sí. Vale, estoy mirando arriba. Y yo no veo nada, ¿eh? Acá abajo tampoco. Posiblemente estemos entre un hueso bubeado. Es muy probable. Yo aquí no he mirado, pero has mirado tú, así que no creo. Y... ¿Mira de nuevo? Sí, estoy mirando por si acaso. Pero bueno, voy sin vela. Entonces está más compliquete. Eh... Podemos preguntarle. Ya de paso haces la misión del MF. Poniéndole ahí. Vale, si querés venite porque yo no tengo MF, ¿eh? Vale, voy. Hay misión de MF, ¿no? Show yourself. Give me the sign. Vale, no lo veo, ¿eh? No lo veo. No tenemos hueso. No, estamos ante un hueso bubeado, ¿eh? Tiene toda la pinta, la verdad. Show yourself. Show yourself. Porque yo no lo veo por ningún sitio. Yo voy a revisar por acá. Mientras te espero, pero no parece. Ahí viene Karen, muy sospechosa. Sí. Como camina, como un patito. No vemos hueso. Se me apagó velita. Sí, a mí también. Hace rato. Vale, va. Vamos a preguntarle a este calvo. Vamos. ¿Dónde te murió? Pónete encima de la ouija. ¿Dónde te murió? ¿Dónde te murió? ¿Dónde te murió? Déjame a mí. Es la típica de cuando estamos de edad 2 no me leo. ¿Dónde te murió? ¿Dónde te murió? Twins. Twins. ¿Tú no habías mirado en Twins? Yo he entrado así. ¿Y vos? Twins Bedroom. Vale. ¿Kubai? 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 A ti no te leo. Vale. Vamos. A ver esa Twins. Yo he entrado pero así no más. Vamos a revisarla de arriba abajo, ¿eh? Yo la he buscado pero... Yo he entrado sin vela ya. Pero a ver. A ver por aquí, ¿eh? Ojo. No. De momento por acá nada, ¿eh? Puede que sea aquí. Yo sin vela aquí no veía mucho. A no ser que esté... ¡Ay! ¡La concha! Está ahí atrás. Está ahí. No lo veo. A ver. Yo sí. Mira, ponete ahí. ¡No lo veo! Quita la linterna. Sin linterna. Si no, no lo ves. No, está muy oscuro con la linterna, ¿eh? Ah, vale. Yo sí lo veo, ¿eh? Yo sí lo veo sin linterna. No lo veo. Vale. ¿Llegará la foto? ¿Contará la foto? Voy a intentarlo, ¿eh? Yo no lo veo, pero tirará a ver. No, no cuenta, ¿eh? Y desde aquí... No cuenta, pero lo veo, lo veo. Lo veo el hueso, ¿eh? Y desde aquí tampoco. Voy a intentarlo, ¿eh? No, no cuenta más. Pero creo que lo puedo agarrar, ¿eh? No, no llega. Estará como en hitbox ahí pillado. Verlo lo veo, pero no llega así. Fetsuki. ¿Ve a quitar a este bicho? No lo veo. Vi que es una costilla, pero lo vi en la foto. A ver. Pero en la vida real no lo veo, ¿eh? Bueno, ¿qué es lo que tiene la foto? Se ve. Es que se ve ahí. Se ve en la foto. En esta no, pero en la primera sí, ¿eh? En la primera sí se ve ahí perfectamente la costilla ahí. La concha de tu hermana. No lo puedo agarrar, ¿eh? No puedo, no me sale de hitbox. No, está bubiado. Estábamos ante hueso bubiado y lo dijimos, ¿eh? Sí, sí, sí. Se veía. Fetsuki. Es como raro que como que cayeron los plomos, ¿eh? El bicho tiró plomos, ¿eh? Tiró plomete. O sea, no tiró plomos. Se cayeron por exceso de luces. Levantó una luz en algún lugar. Sí. 100% porque cayeron las perillas. Ah, entonces sí. Pero levantó él porque nosotros no hemos tocado nada. Levantó él. Nosotros estamos con el hueso. Vale. Pues pesadilla false. Pesadilla no es. Fetsuki hueso, ¿eh? Fetsuki hueso tu hueso. Madre mía. Fetsuki hueso, ¿eh? Sí. La verdad que sí. A ver, evidentemente. Choc yourself. Si eso pasa en torneo, pues... Feada. 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 He escuchado algo, creo, ¿eh? Sí. Arriba o abajo. Arriba. Debería haber una perilla. Debería haber una perilla hacia arriba, a no ser que haya sido... Una lamparita. Porque la perilla se queda hacia arriba aunque no haya luz. Se buguea. ¿Sabes lo que te digo? Show yourself. Sí, sí. ¿Aquí no? Show yourself. No, me parece que me lo he inventado todo, ¿eh? ¿De qué? Existe la posibilidad de haberme inventado todo el sonido que había escuchado. Ah, bueno. Bien. Bueno, pero al menos sabemos que no es una pesadilla, ¿eh? No, porque eso ha sido sobrecarga y nosotros no hemos hecho nada. Fue sobrecarga, 100%. Nosotros estábamos con el huesito, así que nosotros nos fuimos. Exacto. Show yourself. Give us a sign. ¿Estaba así cuando llegué? A ver... ¿Esta luz está prendida, la del comedor? Sí, he sido yo. Ah, fuiste vos, vale. Sí. Bueno, pues nos queda... Nada. Hacer las misioncillas. Voy a por el parabólico. Vale. Este es Inevit 2.0, ¿eh, chicuelos? Exacto. A ver, parabólico. Y la cordura debe estar muy bien, ¿eh? Hablamos con la ouija, estamos sin vela hace un montón. Sí, la cordura tiene que estar... Vamos 8 minutos. Tiene que estar picante. La cordura debe estar cachonda, ¿eh? Sí. Sí. Recordemos que la granja baja mucha más cordura que una casa normal. Sí, no, acá vuela la cordura. Un par de minutos y ya estás enfiado, ¿eh? Parece que tengo barba azul. Parece que un terrible mini judío con barba azul. Mírame. Porque se me ha ido todo el pelo para adelante. Ah, y en la vida real. Sí, en real life. Show yourself. Te puedo mirar en la vida real. No me puedes mirar, qué desgracia. Ahora mismo no, Calva. So was. Está todo el mundo... Creo que los que están entrando en juez 3... Están intentando... Quitarra... Viene, arriba. ¿Y eso? By the face. Está atacando, ¿eh? Ya. ¿Pero por la puta cara o cómo va? Por cordura, ¿no? Sí, me imagino. Tú no has tocado nada. No, no, no. Vale. Bueno, viene directo, ¿eh? Sí, sí. Viene cachondo, ¿eh? Vale, he terminado. Ha parado justo aquí, ¿eh? Venía justito, ¿eh? Vale. Vale, hemos escuchado la velocidad. Está arriba, sí. Yo había escuchado algo, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que luego no éramos capaces de ver dónde estaba el sonido. En el que era, sí. Sí. En el que. Pero no parece Polter, no Hunter, no Moroy. No. No es Rebe. No es Rebe. No es Raichu porque no ha cambiado la velocidad. ¿Qué hay abierto? ¿Está abierto allí? Pues va a ser aquí. No, este lo abrí yo, ¿eh? Ah, vale, vale. Pues ha salido de... Yo le he visto venir de aquí. De aquí. Es que a mí me sonó. Yo le he visto aquí. Mira, tuki, tuki, pero... Está atacando. Está atacando. Viene de allí. Viene del fondo, ¿eh? Igual es el... Probablemente de... Sí, de ático raro. Esa rara, ático. Sí. ¿Cierro? Vale. Me di cuenta, pero no podía apagar la luz. Digo, no podía apagar la luz. ¿Qué pasa? Vale, vale. Perfecto. Viene, ¿eh? Ya está. Parece estar muy decidido. Che, pero qué rápido, ¿no? El ataque entre ataques. O sea, el bache entre ataques. Ha sido... A ver, porque hemos encendido todas las luces. Hemos vuelto a subir. Sí que han pasado 30 segundos, ¿eh? No sé cuánto pasó, ¿eh? Puede ser un terrible demonio, ¿eh? Puede ser un mini demonio, sí. Quiero meter los crucifijos, pero claro. Entre que enciendo luces y subo, no me da tiempo. Claro, no. Fetsuki, yo creo que está atrás. Puede ser. Voy a dejar uno aquí, por si acaso. Hay mucha cosa tirada por acá. Voy a tirar uno ahí, random. Voy a por el parabólico y incienso. Vale, voy a tirar el otro más al fondo. Vale. El otro lo dejo en primera habitación, por si acaso. Sí, por si acaso. Pero si llegas para unear ahí, tengo escondita acá en la taquilla, ¿eh? Ah, bueno. Vale. Voy a ir a por incienso. Y otro incienso. Podría llegar a estar en la habitación. Es que... He oído como que ha entrado al ático, andando. Puede ser. En la habitación está todo muy en orden, ¿eh? Ya. Está todo muy en orden como para que haya salido de por acá. Sí, sí, sí. Yo, Joseph, ya casi hay cosas tiradas. Ya me ha hablado. Ya me ha hablado. Vale. Voy a por el otro incienso, sí. Si querés que vaya... Y de paso tengo que traer algo sal o algo así para sacar fotos. Vale. Yo tengo aquí la cámara. Pero le queda una foto. Vale, yo tengo la otra. Vale, vale. Yo tengo una casi llena ahí arriba. Ah, vale. Pues ya está, entonces. Ah, la espera. Porque vos sacaste por el hueso. El hueso bugeado. Sí, sí, sí. Sí, sí, claro, claro. Vale. Vamos a llevarnos sal. Qué calvos que son los huesos bugeados, ¿eh? Sí. De verdad. Me llevo varilla de luz. ¿Qué tipo este? Vale, queda la foto del fantasma nada más. Sí. Y saber qué es. Lo más importante prácticamente. A ver, vamos a descartar antes de entrar. Moroy no es. Buena. No. Bueno, no sabemos porque no estamos al cero. Deoguen no es. Taye no es. Hantu no es. Revenant tampoco. Raichu tampoco. Sí, no, los clásicos son pocos. Vale. Miley no me parece a mí, ¿eh? No lo sé. No lo he visto. Le tendría que ver desde abajo. No me ha parecido a mí, Miley. Me gustaría verle desde abajo. No, está bueno. Mira, aprovechando que está allá. Se ha comido el cruzi. Lo bueno es mirarlo desde la Nancy. Vale, vale. Lo bueno es mirarlo desde la Nancy. Vale. Se ha comido el cruzi aquí. Este se lo comió entero. Y este se lo comió entero, ¿eh? Ah, bueno. El otro se lo comió entero. Uy, pues muy lejos. Me huele a demonio, ¿eh? Sí, sí, sí. Está muy lejos. ¿Poto? Eso es Manny. Sí, pero no tengo la cámara. Yo tampoco, porque habéis tenido que ver una aquí. La tenía acá en el suelo. Vale, voy a sacar esta. Que viene. Vale. Voy acá al sillón, ¿eh? Vale, voy a verle. Huele a demonio fuertemente. Sí me huele, sí. Hay tres comidas de cruzi. Uno se lo comió doble y el otro un simple. Es normal, totalmente. Ni Ente, ni Oni, ni Polter. Vale. A ver. Ni Ente, ni Gin, ni Polter, ni Oni. Ni Mailing, creo. Me ha parecido un Mailing a mí. Yo lo tengo ya tachado, ¿eh? Me huele a demonio muy fuerte, ¿eh? Ese cruzi tan lejos uno del otro y que se lo haya comido los dos huele... Coronga palidísima. Cayó alerta, Iván. Huele a caca. ¡Ah! ¡Ah! Se corta. Vale. ¡Ay! ¿Era evento de bola? Era evento de bola. No vi la bola, pero... Vale. Era evento... Es que yo de eso... Uno ni no es, así que... No, 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 ni no es. Este se lo voy a tirar un poquito más atrás. A mí nunca me ha pasado con Oni, me sople. A mí jamás. Entonces, no sé... Decían que sí. Una persona decía que sí, pero... No me fío, ¿eh? Para mí no. Pero a mí no me lo ha hecho nunca. Yo jamás lo he visto en toda mi vida. En 10.000 niveles no me lo ha hecho a mí tampoco. Sí, no. A mí en 6.144 partidas no lo ha hecho nunca. No lo he visto nunca. Claro, a mí no me ha pasado. Es bueno. No lo sé. Igual es que hemos tenido mucha suerte y no ha pasado, pero... A mí, yo escucho sufrido y automáticamente digo, fuera Ori. Sí, yo... Ojalá algún día me diga esto. Ojalá, ojalá. Sí. Yo quiero que me pase. Para comprobarlo. Sí, yo también, ¿eh? No ha pisado la sal, ¿verdad? No, no ha pisado. Sí, pisó una. ¿Dónde? Pisó una, pisó una. La de al lado del cruce y rojo. Vale, pero claro, hay que jugarse la foto. Ah, mira, pillé pisadas. Ah, pues entonces nada. Vale. Has vuelto a pillar pisadas. Otra vez pisadas, me quedó calvo. Uy, quedé muy mal, ¿eh? ¿Y yo? ¿Qué me has ponido en la cara? Lupo, me meto en el... Uh, me metí en la taquilla, lupeando. Le llamo para que venga. ¿No hice una? No, no, estoy salvo, ¿eh? Ah, vale, vale. Le hice la jugada, le hice la 13-14. ¿La 13-14? Vale, yo me lo he traído para abajo, pero bueno, me voy a esconder. Le hice la 13-14 con una cualité. Vale, espíritu tampoco, porque no ha estado tres minutos ni de flor. No ha pasado tres minutos, no, no, no. ¿Dónde estoy? Ah, vale. Vale. Espíritu fuera. Y espectro fuera. Vale, está tocando acá la puerta. Y Bansi fuera, porque por mí ha ido y a por ti también. Voy a sacarle a la puerta, interacción. Moroy descartaría. Vale. ¿Ha parado ya? Sí, sí ha parado. Ah, vale, vale. Es que yo desde aquí no oigo si para. Queda solo una foto, ¿eh? No veía luz, así que... Vale. ¿Y es para el fantasma? Claro, sí. Vale. ¿Qué crees que es un demonio? ¿Tengo la cámara? Yo tengo una. Es que me huele mucho. Ah, la tenés vos. Tengo una con una foto, una estrella, iba a decir. Toma. Vale, me huele mucho a demonios, sí. Me huele muchísimo a demonios. Vale. Demonios. A ver, mijito. Pero ahora eso me ha llamado la atención el cruce. Está muy permataque. Ahora es que no sé dónde atacó. Aquí, encima mío. Me huele como por allá. Sí. Vale, pero el cruce estaba acá, ¿eh? Sí. Ay, cinco metros. Sí. Ahí se lo comió, mira. Vale. Ok. Yo, boludo, debería haber guardado esa foto para el cruce y le sacó una puerta porque me calenté. Por tuqui, por aquí. Cuidado porque ahora no hay más incienso. No hay más incienso. O sea, no hay más cruz y fijo. O sea, incienso de Texas que es cruz y fijo. Bien. Vuelve a atacar normal. ¿Vos pasaste incienso antes? No, me fui corriendo. Ah, vale. No, no. No, incienso. ¿Tampoco el espectro? No. ¿Cierto? ¿Ni espectro ni espíritu? No, estamos entre Yurei, Demonio, Yokai, Onryo, Obake, Mimico, Gemelos, Gorjo y Sombra. Me huele. Yo Sombra lo quité porque me hace que ataco con la cordura muy alta, ¿eh? ¿Sí? ¿Te da al ti las vibes? Me da un poco de vibe de que no creo que sea una sombra. Puede ser. Y me huele un poco a demonio, sobre todo por la facilidad de comer cruz. De comer cruz y fijo. Yo también pienso en que ha sido demasiado fácil. Y demasiado distancia entre uno y otro. Claro. En una habitación tan grande a veces es imposible que se coman cruz y... Y de repente los dos cruz y recontrarrecomidos instant. Sí, bastante lejos. Atacando bastante pronto. Sí. Se me hace que también los baches entre ataque y ataque son cortitos. Son más cortos, sí. Yo diría también demonio. De momento. Porque gemelos no. Y Sombra tampoco. Si quieres, sí. Sí. Aquí. Vale. Le repelés y yo le saco la foto y me voy al sillón. Vale, lo veo. Se viene. Tremenda kamikaze, Kanetsuki. Vamos, vamos. Vamos. Venga, que va a salir bien. Dale, calvo, sí. Va a salir. Oye, es una kamikaze. Va. Ven, este calvo... No hemos utilizado incienso, ¿no? Otro que lo voy a atacar. Eh, antes no. Ahora me refiero. En esta casa no va a atacar ya. Entonces. Ahí viene. Sí, viene. Vamos, eh. Se viene la foto. Ay, se me ha perdido porque el peor momento. Se perdió. Es calvo. Ahí viene. Calvo y desnudo. Ven, calvo, calvicus. No. No. No, no, no. ¿Qué va? No, te saqué. Uh, saqué un bonito arcoiris, eh. En el mío no hay arcoiris. ¿Por qué parecía un ente ahora? ¿Por qué me ha parpadeado como mucho? Sí, yo no lo vi, eh. Es que estaba muy oscuro. Igual es porque estaba demasiado oscuro. La linterra también no se ve muy bien. Puede ser. Puede ser. Ha parado, ¿no? Hasta no hay luz. Se ha parado. Ay, me tasqué con el ventilador. Vale. ¿Nos iríamos con demonio o vamos a hacer la kamikaze fuera de...? Habría que hacer la foto fuera de algo. Para ganar puntos, podríamos llenarlo a fotos. Bueno, cinco fotos de una en kamikaze. Eso es. Si quieres, intentalo. Vale. ¿Y yo llevo incienso? Sí, yo tengo otro también. Ah, genial. Yo que estaba recién lo tenía. Dependía de tu... De mi palo mancha. Vale. Eso es. Pues venga, vamos, Karetsuki. Vamos a ver. Tuki, tuki, tuki. Ok. So was. Va a apagar ahí igualmente, pero aquí... Y va a apagar. Esta no la apaga. No, no. No. Viene, viene. Esta no la apaga porque si no se tiene que ir hasta allá abajo. Exacto. O sea, cuando se ponen ahí siempre me pongo acá para verlo bien. Sí. Y que me dé tiempo. Claro. Un golazo. Yo le voy a pasar el incienso y vos te preocupate de sacar la fotiki. Vale. Claro, le pasamos el incienso y va a tardar un pelín más. Sí, sí, claro. Igual esta se manifiesta. Eh, no se manifestó ni una sola vez, eh. Una, pero no tenías la cámara de la mano. Ah, una, es verdad. Una vez, una solita. Y tiene un evento de bola y poco más. No, y nada más. Y nada más. Nada más. Literalmente, nada más. Fue permata casi toda la partida, eh. Porque bajamos con el hueso también y tú llevabas vela al principio. No teníamos vela. Yo llevaba vela hasta... Ahí viene. Ahí viene. Se nos apagó realmente rápido. Claro, dos minutitos, nada. A ver. Viene el calvo, eh. Le veo. Lo mochero sí. Casi me marco un kernel. Bueno. Viene el boldicus. Vale, dale. ¡Ah! ¡Qué pepe! Ahí le tengo. A ver, sí, lo tengo. Mira, a ver si lo tengo. Vale, va a voler, eh. Sí, sí, lo tenemos, lo tenemos. Fotografía el fantasma. Ala, fuera. ¿Y nos vamos a ir con demonio? Yo creo que sí, eh. Kanetsuki. Vale, yo... No me pareció perpadeo de enter ni nada raro. Ahora no. Puede ser un mismo troll. No lo sé. Es que tampoco era... Lo de antes ha sido un poco extraño, pero no, te diría que no. Tengo caso y no vamos con demonio. Sí. Me iría con demonio, vamos. Vale. 21 minutos, 43 segundos. Estamos dentro de los 30, o sea que estaría bien. Vale. Demonio. Tenemos la foto del fantasma. La pepeada ha sido el hueso. Que no ha habido manera. Sí, bueno, pero el hueso... Tenemos fotos ahí porque estábamos de prueba. A ver si lo agarró o no. Pero no, no lo pilla. Así que, YouTube, gente del chat, no saquéis fotos a huesos que estén no accesibles. ¿Por qué no os va a contar la foto? Sí. No. A ver. Toma, toma, demonio. Tú no va, que no te lo puedo creer. A ver, yo he de decir que mi lore de canal, la gente de mi chat no va a estar sorprendida de que esto sea un ovaque. Porque el ovaque me persigue, es el rey del canal, es el jefe. Me cobra las cuentas a final de mes por estar aquí. ¡Qué traboldi! Hago colaboraciones con ovaques, así que no me sorprende. El problema más común es el ovaque, lo busqué ayer en las estadísticas. ¿Para mí? Sí, 100%. No es sorpresa que sea un ovaque. No es sorpresa. Sí, no, ayer miré las estadísticas y decía... Eso, tú enséñanos terrible clavícula que tienes maravillosa. Un spawn humo o plato de locos. No me puedo mover ahora, ¿eh? Ah, bien, bien. Estoy dentro del menú, estoy dentro del menú. Ah, vale, vale, nada. No sé qué ha hecho Iván Tzuki para ponerse el menú, pero era un cumple. Ahí está, ahí está, calma. Eh, pues nada, YouTube, otra pepeada más de confianza. Nos vemos en otro vídeo. ¡Adiós! ¡Bye, bye!